¿Qué es la calidad del gasto? Es la mala administración de los recursos. SF, más ingresos. Retomemos la discusión en el papel del presidente Jimmy Morales. Vimos que, por un lado, el vocero dice, no estamos preparados, no es momento para discutir una reforma fiscal. ¿A qué le tiene miedo el presidente, Andrea? A mí esto me llama la atención porque yo creo que esta noticia de los impuestos y todo ya venía un poquito circulando en el ambiente desde el año pasado cuando el comisionado Velázquez hablaba sobre que para fortalecer el sector justicia también se necesitaban más recursos y hubo como un debate alrededor de eso, sin embargo no pasó más allá. Pero es interesante que ahora, digamos, el gobierno, el ejecutivo y ninguna otra institución gubernamental estuviera retomando ese debate en estos primeros seis meses de gobierno. Y también llama la atención que sea el sector privado quien ahora está poniendo este debate sobre la mesa, pero también creo yo, y puede ser, habrá que ver cómo sigue evolucionando, que también para tomar la iniciativa con esto y poder controlar el pacto que se lograra hacer en un determinado momento, hay que ver qué pasa. Y que también dice el ministro de Finanzas, que sería precisamente quien tendría que negociar cómo serían los acuerdos a los cuales se llegaran o por dónde tendría que ir la discusión. ¿Crees que va a haber un cambio de fondo en el modelo de impuestos o van a ser cambios mínimos los que se van a discutir? Pues no sé por dónde lo están planteando. Yo creo que el país sí necesita una discusión seria sobre esto. Hemos visto las noticias acerca de la crisis hospitalaria, la crisis de educación. Hemos visto cómo los niveles de desnutrición siguen estando altos. Y esto se puede solucionar incrementando el presupuesto del Estado. Ya el ministro de Finanzas hablaba, y esto es también algo que no ocurre este año, sino ha venido ocurriendo, cómo la ejecución siempre, nunca llega, ¿verdad? Nunca llega a ejecutarse completamente el presupuesto porque no hay recursos. En este año, pues tal vez habrían, la SAT ahora está funcionando y parece que la recaudación va a ir mejor. Aún así, el presupuesto también se queda corto. De acuerdo a las estimaciones que se han hecho para que se pudieran implementar mejores programas sociales, se necesitaría tener un presupuesto de alrededor de 120 mil millones de quetzales. El presupuesto ahorita ni siquiera llega a eso, no sabemos si se va a poder ejecutar con lo que está. Entonces yo creo que sí es una discusión bastante seria que se tiene que empezar a tomar, y el Ejecutivo tiene que tomar un papel en esto. Garantes de que hay o que va a existir una discusión técnica con sus componentes ideológicos mínimos y que eso no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo, Philip, ¿quiénes pueden garantizar que este diálogo, si sea concreta, camine y no sea una comisionitis, una mesa de diálogo eterna? Es que hay un poco en la misma propuesta del sector empresarial de hoy, hablaban de dos actores que podrían tener un rol en esta discusión. Se hablaba del BID como un actor que podría ser el que se encargue del acompañamiento técnico y que por ser una institución internacional sin intereses directamente involucrado en temas fiscales en el país, pues contribuye un poco a generar esa imagen de imparcialidad técnica. Y por otro lado, el acompañamiento del grupo de los cuatro, el G4, que es la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica, la PDH y la Universidad de San Carlos, que ellos pueden servir también como garantes y articuladores del proceso. Ojo, este es un producto que tiene que dar a nivel de instituciones públicas, como ocurrió con la discusión del pacto fiscal. Esto sí es un debate, idealmente lo debería convocar el presidente, porque al final de lo que salga ahí, el Congreso lo tiene que operar, la SAT lo tiene que operar. Entonces, sí son las instituciones las que lo tienen que hacer caminar. Sí tiene que existir un protagonismo entonces del mandatario en esto. Yo creo que sí, totalmente, porque al final del día, él como representante de la unidad nacional está llamado entonces a tratar de aglutinar a los diferentes sectores en una discusión fiscal de calidad. Y yo sí creo que esto es algo que el presidente tiene que montarse sobre este espacio de oportunidad para generar la discusión. Otra vez, yo creo que estamos viviendo vientos de cambio en Guatemala. Estamos viendo un proceso de fortalecimiento institucional como no había ocurrido por lo menos en 20 años. Ese fortalecimiento institucional requiere también de un fortalecimiento de las finanzas públicas. Aquí, este proceso del rescate de las instituciones es todo en conjunto. Esta es básicamente aquí la procesión, hay que cargarla entre todos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le explica a la población que se va a iniciar un proceso de diálogo fiscal en donde no se descarta un incremento a los impuestos? Cuando vemos, por ejemplo, las reacciones en redes sociales que lo primero que dicen es esta subida de impuestos, está probable, subida de impuestos se va a trasladar al consumidor final. ¿Cómo poder manejar ese discurso y mantener viable la mesa de diálogo frente a una población que no está contenta con lo que pasó el año pasado con la defraudación tributaria, el caso de la línea, etcétera? Y decirle en este momento, para cargar la procesión, como dice Filipe, necesitamos que todos metan el hombre. ¿Cómo? Yo creo que siempre aumentar impuestos aquí en Guatemala y en cualquier país del mundo siempre va a ser una medida impopular. En este sentido, creo que es importante ver cómo se va a hacer. Y creo que ese discurso acerca de que si se le incrementan los impuestos a los empresarios, eso se va a reflejar en el producto, en lo que se va a consumir después, creo que también es un poquito engañoso porque entonces nos hace pensar que seguían siendo ellos los que están siendo los buenos y nosotros quienes vamos a recargar más. ¿Por qué no planteamos un poco también cómo hacer que el margen de ganancias sea diferente? Yo creo que se tiene que plantear una discusión para que no ocurra un poco lo que ocurrió en la reforma fiscal del 2012, que como estábamos hablando fue un fracaso, que también se terminó afectando muchísimo a la clase media. cuando precisamente lo que se quiere lograr, digamos, si se está dentro de un proceso de modernización del Estado, es tratar de que la clase media se expanda, de que no se vaya acortando. Y según la ENCOVID del año pasado, de hecho, la clase media se ha ido acortando en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacer para que este proceso sea al revés? Y yo creo que los impuestos en un sentido mucho más progresivo puede hacer de que muchas personas empiecen a entrar a la clase media, especialmente si se empiezan a mantener o se empiezan a mejorar los niveles en educación y en salud. Philip, el destino que tenga esta iniciativa en buena medida se debe también a la respuesta de los diferentes sectores que sean invitados. Y bueno, los partidos políticos son un elemento importante. Es que yo quiero construir un poco sobre el último tema y es no tenemos que dejar que lo urgente monopolice la atención y olvidemos lo trascendente. Es cierto, hemos vivido vientos extraordinarios en el último año y medio, que ha sido el combate a la corrupción. Pero hay muchos problemas atrás de la corrupción que no se han atendido. El tema de la desnutrición, el tema de la crisis del sector salud, la eventual crisis del sector educativo que está a la vuelta del esquina, pero sobre todo el tema económico. Que al final del día, si vemos las encuestas de opinión pública, uno de cada cinco guatemaltecos dice que el mayor problema que le afecta directamente es la falta de empleo. Otro 20% dice que es la falta de oportunidades o los precios altos o la falta de ingresos. O sea, cuatro de cada diez guatemaltecos están preocupados por la economía. Entonces, no solo hay que replantear el debate en términos fiscales de cómo fortalecer la recaudación del Estado, sino que también hay que promover, otra vez, una discusión de una política de generación de empleo, una discusión de una política agresiva de atracción de inversión, una discusión profunda de cómo llevar el desarrollo a las áreas rurales del país. Es decir, hay temas trascendentales de país que los hemos olvidado, entre comillas, porque llevamos año y medio hablando de la corrupción. Y que qué bueno, porque hemos destapado y hemos depurado el sistema. Pero ya es momento de que regresemos la vista y no olvidemos los problemas que nos siguen aquejando como nos aquejaba hace año y medio. Y yo creo que toda esa discusión de la reactivación económica, la generación de empleo, de la atracción de inversión, de la estabilidad monetaria, de la estabilidad fiscal, no la tenemos que obviar. Y justamente estamos en un momento en donde, así como las instituciones están fortaleciéndose, aprovechemos esa energía ciudadana para atender esos debates, esos diálogos que parecía que nadie le quería entrar. Yo creo que estamos en el momento justo de la coyuntura para hacerlo. Y veremos entonces cómo se desarrolla esta invitación al diálogo de la reforma fiscal. Interesante. Hasta hace algunos meses un tema que seguía provocando roces y que mucha gente no le gustaba abordar. Pero bueno, estaremos siempre en seguimiento de esto. Muchísimas gracias, Andrea. Philip se termina esta media hora de análisis. Muchísimas gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.